Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Cozumel trabajan en conjunto para fortalecer la seguridad en la isla de Cozumel. Por ello, buscan consolidar un convenio de operatividad policial que permitirá las condiciones propicias para elevar la seguridad en beneficio de las familias que visitan y habitan la isla. Con este sentido, el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, informó la instalación del puesto de mando de la Policía Estatal que ya se encuentra listo y a la espera de formalizar el convenio como resultado de las reuniones de trabajo, asimismo que comprende la puesta en marcha de las instalaciones de la Corporación Estatal. El secretario expresó que para el Gobierno del Estado la seguridad de cada uno de los 11 municipios es prioridad y se atiende con el trabajo compartido y coordinado con los tres órdenes gubernamentales y el respaldo de las fuerzas federales. Detalló que actualmente se realizan mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Cozumel para consolidar el convenio de operatividad policial, mismo que representa el avance en un fortalecimiento de un Quintana Roo más seguro.